Vamos con temas de hospitales, estas noticias son mucho más positivas y que nos encanta compartirles en medio de la crisis de la salud que vive nuestro país y por supuesto el departamento. El hospital del municipio de Santa Rosa de Osos recibió una millonaria donación que fue invertida en equipos médicos por parte de la empresa Kimberly Clark. Mónica, con esta inversión y con esta donación de equipos, el hospital de esta localidad espera recuperarse de la crisis que lo aqueja desde hace varios meses. La gestión ante una multinacional fue realizada por la iglesia y está representada en una millonaria donación en implementos hospitalarios. Más de 230 millones de pesos en camas, colchones y sillas PET que son unas sillas especiales para los discapacitados. Serán más de 40.000 habitantes los beneficiados con los equipos entre los que se hayan sofisticados implementos para discapacitados. La población beneficiada es obviamente toda una comunidad, no solamente de Santa Rosa sino del norte de Antioquia. Actualmente el hospital cruza una crisis financiera de más de 2.000 millones de pesos hallada por la nueva administración y que tiene a la institución en riesgo de ser intervenida por el Estado. Ya nos lo notificaron oficialmente. El déficit es de... son 2.200 millones a diciembre 31, lo que se debe con una cartera que no llega a los 600 millones. Hay un desbalance muy alto y muy delicado, una situación difícil de manejar. Según el sacerdote que realizó la gestión, se tramitan futuras donaciones para otros hospitales dentro de la diócesis. ¡Suscríbete al canal!